Decenas de personas grandes y pequeños disfrutaron el pasado sábado del Gran Poblado Solidario de Papá Noel, ubicado en el Parque Municipal Sol Modesta de Nerva, patrocinado por el Centro Cultural y Esnelco en Caminera, que contó con la barra solidaria de la Asociación de Personas con Discapacidad Adeniaco en Caminera y las actuaciones de la Asociación Cultural Flamenca de Nerva y el Coro Coral del Centro de Participación Activa. Con organizadores y participantes tuvimos oportunidad de hablar. Pues sí, la verdad que ya cuando lo vimos nos mandaron la publicidad y demás, ya veíamos que era grande, pero esta mañana cuando lo han montado hemos visto que era más grande todavía, ¿no? Y es una alegría acompañado el día y bueno, da gusto ver el parque lleno de niños y familias empezando la Navidad. Bueno, hemos visto antes lo de la nieve esta que han echado con casi 25 grados. Sí, no es muy típico, pero bueno, han tenido el detalle ellos de... No estaba contratado, pero no lo han... Ha sido cortesía de ellos de traerlo hoy también. Bueno, una actividad sobre todo pensando en los chavales y también pues para que las asociaciones den su empujo. Exactamente, es igual que hicimos con las fiestas de verano, ¿no? Que le dimos a los más pequeñitos también, todos los días tenían su actividad. Pensamos que para Navidad pues no podía faltar un gran evento como el de hoy para ellos. Un día completo porque este poblado navideño, esta tarde el sector navideño también en el Pozo Bebé, la Zambomba que realizará la Sociedad Centro Cultural, un poco de todo. Exactamente, un día bastante completo. El otro día me comentaban algunos que, bueno, que tantos eventos el mismo día y es que evidentemente esto cada uno, las asociaciones quieren organizar eventos un fin de semana. Entonces, pero bueno, no se pisa ninguno, esto termina a las cuatro, a las cinco empieza lo del Pozo Bebé y a las ocho que terminará a las siete, siete y media y a las ocho en la Zambomba del centro. Bueno, y volviendo a este poblado navideño, muy llamativo, figuras de bastantes metros, algo novedoso también. Exactamente, es algo, yo creo que es la primera vez que se ha traído al pueblo, darle las gracias a Enel y al Centro Cultural que han sido los patrocinadores, darle las gracias al coro del CPA que va a participar y al grupo de flamencas de Nerva que va a participar y colaborar. Una fiesta navideña pensada para todas las edades y donde la cultura no puede faltar porque Nerva siempre, todo periplo festivo va acompañado de cultura. Exactamente, entonces, bueno, esta noche yo creo que la Zambomba del centro cultural viene en grandes artistas. Yo no soy un entendido en la materia, pero por lo que he hablado con la gente de la Peña Flamenca y demás, pues vamos a tener un gran evento esta tarde también en el centro. Bueno, y unos días, pues para que todos tengamos acercamiento, disfrutemos, colguemos los problemas en la percha. Exactamente, yo creo que son días de, como tú dices, de dejar los problemas en la percha, mirar un poco adelante, rodearse de amigos y de familia y que nada, no haya ningún incidente y que todo salga bien. Bueno, y que tenemos que recordar que todo lo que se está viendo aquí, porque he escuchado antes comentarios, que esto es totalmente gratuito. Es gratuito, exactamente, todo es gratuito, lo llamamos también, pensábamos que era una oportunidad también de colaborar con Atenea por la gran labor social que hacen y, bueno, pues que montaran una barra que yo creo que es un empujoncito que le damos también. Aquí estamos colaborando con este acto que se está realizando y hay que aprovechar todo lo que podamos coger para la asociación. Nos queda un año muy grande que nos entra para muchísimo trabajo que realizar y todo esto es, pues, para coger fondos. Bueno, y que vemos además un programa festivo donde las asociaciones también meten o tienen su labor importante y es que esto es así, ¿no? Hay que ser autosuficiente. Hombre, por supuesto. Y hay una, a ver, es importante también porque vemos que es algo navideño, ¿no? Que hay que participar en ello, hay que estar y que, bueno, pues colaborando y haciendo lo que se puede. ¿Y hoy qué han preparado aquí, para el deleite de todo el mundo? Bueno, pues lo que hemos preparado normalmente es lo que suele haber, lo que es nosotros lo que es la barra, lo que normalmente suele haber, pinchitos, lomo, hamburguesa, que es lo que más salida tiene y es lo que no adquirimos de frigorífico de gran cantidad para tener otras tapas diferentes que nos podría gustar tener, pero tampoco, creo que tampoco es para poder dar un poco de servicio y pasar un rato bien. Hombre, que la gente que venga aquí a pasar con los críos, que pueda tener ese servicio, que pueda tener de todo. Claro, ese servicio que sabemos que son cosas que normalmente tienen salida, porque qué niño y qué persona no le gusta un pinchito, una hamburguesa, un lomo, ¿eh? Y bueno, de esa forma pues tienen donde tirar. ¿Y proyectos de cara a corto plazo? ¿Qué están trabajando ya? Proyectos tenemos grandes, grandes proyectos. Ahora mismo estamos pendientes, como ya os dije anteriormente, de hacer los dos baños en el patio, que es importante, porque como ya os dije anteriormente, que a partir de ahora intentaremos hacer todos nuestros actos en el edificio de Atenea. Y entonces es uno de los proyectos importantes, pero vamos, seguro que salen muchos más. Bueno, había un compromiso sentado de aquel día que estuvimos allí. Supongo que de momento está todo ahí bien fraguado. Yo espero que, sinceramente, yo espero que a primero de año, que hayan solucionado lo de las carderas que decían que tenían que solucionar. Y esté solucionado ya, primero de año, cuando ya nos metamos lo que es la normalidad ya del año, pues empecemos con las obras. Muy bien. Y a raíz de conocer las instalaciones de manera detallada, ¿ha habido una respuesta de gente ahí? Hoy le comenta a la gente, oye, pues no sabía yo que... Sí, sí, sí. Me comenta a la gente, no solamente eso, hoy me voy a hacer socia. Claro. Oye, yo quiero colaborar, que aunque yo no vaya, pero quiero colaborar. Nos han venido la gente y otra gente que lo han querido ver, ellos en persona. Han venido lo que es a ver las instalaciones y sobre todo eso, mucha de la gente que quieren colaborar. Ser socios colaboradores. Claro. ¿Qué es lo importante? Es de lo que la asociación se va a ver. Los estudios colaboren lo que hace con su aportación, que hablamos que son de 20 euros al año, pues está colaborando para que otras personas puedan tener sus actividades y no le parten de nada. Muy bien. Pues queda dicho, ¿qué le pedimos a los Reyes Magos? ¡Ay! Ahora están por aquí ya. Primero lugar, salud para toda la gente. Y que, bueno, este año no nos ha ido tan mal, estamos contentos, ya lo dije también, que este año ha respondido el pueblo y espero que siga respondiendo, porque es bueno lo que se hace, es muy bueno para muchísima gente. Y ya digo, hablamos de una asociación de discapacidad, pero donde cabemos todos. Eso es. ¿Eh? Ahí estamos todos. Bueno, gente, también, por supuesto, disfrutando de la Navidad en Nerva. Carmen, siempre que se puede, a tu pueblo. Por supuesto, a donde vamos a estar mejor, ¿verdad? Aquí es donde se está mejor y por Navidad hay que volver, como el turrón. Bueno, la Navidad que tiene, este sentido, que yo muchas veces digo que debería estar todo el año. Deseo de paz y buena voluntad todo el año. Exactamente, claro, para todos. Es lo que hay que hacer ahora, desear y que nos vaya bien todo el año. Que el año que venga, venga mejor que este, siempre. Y un periplo festivo que en Nerva, como no puede ser de otra manera, va acompañado siempre de cultura, ¿no? ¿Qué te parece todo lo que se ha dicho? Claro, pues muy bien. La verdad que hay muchas cosillas para estos días y eso está bien. Así los que venimos de fuera podemos disfrutar de nuestro pueblo como nos gusta, con nuestra gente y con la cultura y el arte siempre presente, claro que sí. Bueno, decíamos que va a haber muchas cosas. Javier Perriane, que estuvo presentando su disco, la orquesta de Huelva. Sí, un poquito de todo. Así es lo que debe ser, ¿no? Que siempre haya alternativas para todo el mundo. Y así pues eso, podemos disfrutar de lo que nos define, que es la cultura. Y la música, pues claro, por supuesto siempre presente. Y algunas presentaciones literarias muy importantes. Sí, como el Wilkin que le ha presentado antes y también Aquilino. En fin, siempre hay aquí alternativas para estas cosas. En los periodos festivos hay que cultivarse. Exactamente, claro. Es el momento cuando más gente hay, cuando más gente venimos de fuera. Y eso hay que, hay que explotarlo bien, hay que explotarlo bien siempre. ¿Más de Papa Noel o Reyes Magos? Reyes Magos, no. Hombre, la cultura nuestra es de Reyes Magos, aunque bueno, el Papa Noel también se acepta. Todo lo que sea celebrar, hay que celebrar la vida siempre. ¿Y qué le pedimos a los Reyes Magos? Pues mucha salud sobre todo, que es lo más importante. Que sin salud no podemos hacer nada. Trabajo también es muy importante y para adelante siempre, es fuerza. Así, feliz de fiesta. Feliz de fiesta a todos. Disfrutamos mucho. Feliz de fiesta, cariño. Bueno, lo único que tiene que ver es la música, pero es totalmente diferente la voz con el instrumento. ¿Cómo es el trabajo, el día a día? El día a día es quizás más algo diferente. Un instrumento, tú pones una posición y sale una nota. Aquí el instrumento es la garganta. Entonces tienes que machacar muchas veces con ciertos tipos de personas. Es decir, se dividen en contratos, los tenores, los bajos y los sopranos. Entonces tienes que ir trabajando con cada uno de los cuatro grupos. Entonces tienes que ensayar, volver a ensayar y que sus oídos se hagan a las voces suyas que están cantando. Es diferente a que el que toca el clarinete suena clarinete. Entonces es la única diferencia. Pero el instrumento es mucho más sofisticado, la garganta. Y en ese trabajo, tú ya empiezas a notar la evolución. ¿Ves que ya hay cosas que han cambiado, que son diferentes, que está ese sello que tú quieres imprimir? El sello todavía no está. Es diferente porque prácticamente la mayoría del personal que tenemos es de un coro rociero. Entonces hacer de un coro rociero una coral es muy complicado. Siempre cantaban a una voz. Entonces, por eso el nombre de coro coral, que abra algunas de las actuaciones, algunas de las canciones que se hagan, puedan que salga a una voz o como máximo a dos. Por el trabajo que no, además, llevamos muy poco tiempo. Entonces es muy difícil. Están hechos a cantar siempre todos con la misma voz. Y entonces eso es muy complicado. El trabajo sigue ahí. Yo creo que vamos avanzando. Hemos avanzado todavía poco. Pero yo creo que estamos en el camino. Y además en este camino es bueno. Pero bueno, hay muchas veredas dentro de un mismo camino. Hay que saber seguir adelante por donde hay que llegar. No torcerse. Y siempre está, no sé, sería interesante si alguien que tuviera facultades, que le gustara esto, siempre podría probar. ¿Tiene la oportunidad? Sí, pero si yo todo el que veo me pasaba igual que con el balonmano. Niño, nada más que tenía altura o tenía corpulencia, te quiero en el entrenamiento a tal hora. Eso lo sabes tú muy bien que habéis ido así. Entonces, yo pregunto a los que conozco, pero tienen que ser mayores también porque tienen que, 55 años. Que sí, la verdad es que cuando hoy vamos a tener una ayuda muy importante que son niños que están en la escuela de música para que toquen la bandereta. Porque para las personas mayores que están acostumbradas a cantar a una voz, tener que cantar y dar un ritmo con una bandereta o con otro instrumento, se les hace un poco complicado. Lo hacen bien, pero a veces pueden que fallen y entonces la actuación desmerece un poco. Entonces, vengo con algunos músicos, como mira por qué están pasando, que nos ayuden un poco. Entonces, ellos nada más que van a estar pendientes de las letras que tienen que cantar. Yo estaré ahí para apoyar y ayudar y esa es la labor que tengo, me invito como director. Apoyando a un lado, apoyando al otro. En la banda es diferente. Colaborando, ¿no? También porque es importante. Hombre, que este trabajo, esos ensayos de cada día, que la gente lo pueda ver también. Bueno, los ensayos lo que pasa es que tenemos muy pocos ensayos. Debiéramos de tener más, pero nosotros tenemos local dispuesto para poder ensayar todos los días que sería lo suyo. Y ensayar con cada voz un día las dos horas, pero no se puede. Entonces, dependemos prácticamente del CPA, del centro de participación activa, el hogar pensionista de toda la vida. Y claro, pues tenemos libres por solo los miércoles y los viernes. Porque martes y jueves sigo estando de profesor en la escuela de la banda de música. Entonces, pues, ahora veréis la poca o la gran evolución, para mí, grande, por el aspecto que os decía. Estaban acostumbrados a cantar a una sola voz. Y espero que se escuchen por lo menos dos y tres, que creo que sí se ha conseguido. Depende de los nerviosos que estén, depende de muchos factores. Que un instrumentista, no, pone los dedos y esa nota sale, igual que en un piano. Aquí depende mucho, ¿no? Y ahora, en esta época, catarros y toda esta historia también que influye. Sí, nos faltan por lo menos entre doce personas, nos faltan. Y además personas de las importantes, como yo digo, voces que se apoyan en el resto. Y las mezclan en medio para que se vayan acoplando y escuchando esa voz. Importante me refiero porque están más acostumbrados a seguir una pauta. Y siguen un ritmo y la secuencia de la voz que están haciendo. Entonces, pues claro, nos faltan algunos como Eulalio, que desde aquí le mando una pronta recuperación. Char y su mujer. Y también como Perea, que dice que él lo va a intentar. Y yo le he dicho que es preferible que hoy deje la voz porque si no va a tener una Navidad de un poco más chunga. Porque tiene una voz muy potente y canta bien. Y me dice que él no importa. Que él quiere echar una mano con sus compañeros y quiere disfrutar. Y lo importante de este coro es, a las personas que ya somos algo mayores, que vengamos a disfrutar y hacer lo que nos gusta. ¿Qué nos gusta? El coro tiene las puertas abiertas. Ya lo he dicho muchas veces. Y hay muchas personas que quieren participar, pero le dan reparo. Le digo yo a todos los como en la banda. La banda pedía otras cosas. Aquí lo que pido es disfrute, disfrute y que disfrute. Y que salga lo que salga. Ya mejoraremos. Si no este año, el año que viene y poco a poco. Y así disfrutamos todo. Rafael, muchísimas gracias. Siempre gracias a ustedes que sois los que difundí este tipo de actuaciones. Bueno, que siempre colaborando, ¿no? Siempre colaborando, sí. Panerva es lo que haga falta. Y bueno, aquí estamos. Aportando un granito de arena, la guitarra, la humilde guitarra. Y ya está. Y alegrar un poco estas fiestas. Y bueno, que... Pueblo vivo, ¿no? Donde vemos siempre muchas cosas. Donde la cultura siempre tiene un calado importante en cada perifluo festivo. Eso también. Hombre, tenemos que poner en boga eso de Nerva Tierra de Artistas, ¿no? Sí, es verdad. Hay mucho arte. Veo en el coro, en la coral, el coro coral que hay en el Club de Pensionistas. Que, bueno, a pesar de la edad que tienen, que, bueno, que se sienten realmente jóvenes, pero están apoyando la cultura, el movimiento, en fin. Y bueno, veo el parque con mucha animación, los niños. Y bueno, hay que animar y poner una guinda musical a estas fiestas. ¿Y hoy qué es lo que va a aportar? Pues, según el director del Orfeón, que es Rafael Sánchez, pues haremos unos villancicos propios del tiempo, ¿no? Y ya está, y espero que les guste, que ya está. Lo que yo digo, la colaboración, ¿no? Este coro que lleva un tiempo ya ensayando con la dirección de Rafael Sánchez, vosotros vais a estar ahí aderezando, un poco señando el camino también. Sí, bueno, aportamos un poco lo que podemos conocer, ¿no? La trayectoria musical de cada uno. Me acompaña Manolo en blanco también al piano, que es Miguel Curiós. En fin, aportamos la guitarra, el piano. Y bueno, apoyando la unión entre todos, ¿no? Y los que saben más, los que saben menos, en fin. De todos aprendemos de todos. Y lo importante, pues, es la armonía. Y que estamos aquí de paso, que a vivir, que son dos días a la mitad de noche, ¿no? Con todo aprovechar. Bueno, este instrumento tan nuestro y que va bien con todo. Sí, la guitarra es el instrumento, yo creo, no porque yo sea guitarrista, o humildemente guitarrista, pero la guitarra es el instrumento universal por excelencia. No sé, quizás porque, lo decía Angre Segovia, que es el instrumento más agradecido, porque para tocar malamente es el más fácil, ¿no? O sea, que con cuatro acordes. Luego, para tocarlo bien hay que meter, es otra cosa. Pero es muy agradecido, siempre anima a una fiesta, siempre, en fin, que está ahí. Y bueno, yo lo que pueda aportar, pues, aquí estamos. Ponerba lo que haga falta. Niñas y niños de la localidad media pudieron aprovechar para llevar sus cartas con las peticiones de realos y buenos deseos a Papa Noel en el interior de su gran poblado, de 360 metros cuadrados, custodiado por un gran árbol de Navidad gigante de 12 metros de altura y un muñeco de nieve gigante también de 6 metros de altura. Este mismo día, por la tarde, se celebró el sorteo del gran cestón de Navidad del Pozo Bebé, que se llevó a Alfonso Ruciero al poseer la papeleta con el número ganador, el 0669. Vecinos y visitantes pudieron disfrutar también del ambiente navideño en la sede de la asociación Piruritos 81.